Una, igual a veces ¿Cuánta metáfora ves? Yo ahora no te alcanzo una sola metáfora, cuando tenés problemas en la espalda agradecemos todos los buenos que nos dicen, todos los buenos deseos todo eso, pero no hay manera de poder solucionar Pero para evitarlos hay que estar restendidos viajar, relajar Sí, claro que sí evitar, tenés que tomar algo, o no tener la distancia Así que bueno, si realmente Claudio estar en esas situaciones realmente no es bueno Vamos a ver un poco las promos, ¿qué te parece? 4 de noviembre, este domingo porque si lo tenemos ahora, tenemos que salir ya Así que, mira Último momento Una cancelación solamente de dos lugares El destino Esmerlo Las salidas de acá de Tandil Son siete días en total Cuatro noches de alojamiento con el coordinador permanente con pensión completa que es desayuno almuerzo y cena a 2.999 pesos por persona Precio final Cancelación De último momento Solamente dos lugares para salir este domingo Así que hay que curarse Sí, de la tarifa de folleto está por encima de los 5.800 pesos Así que La mitad Sí, por eso Si pueden aprovecharlo realmente Siempre sepan que es eso Cancelación de último momento y estamos un poco dándole una mano a la gente que por alguna circunstancia tiene que cancelar Así que le sirve a quien cancele y también le sirve a quien va a viajar porque 2.999 pesos Siete días Cuatro noches El destino es Merlo La salida es el día domingo con pensión completa Realmente es una muy buena tarifa Fabuloso Así que bueno Ojalá que lo puedan aprovechar ¿Podemos ir a visitar la Cuesta del Sol? ¿Cuesta del Sol se llama? Sí Bueno, sí Tenés la Cuesta del Sol la de Miranda Tenés algunas ahí para visitar Artesanías ¿Puedo traer de Merlo? Sí, claro que sí Alguna El lugar es fantástico para hacerlo es realmente muy bonito Hotel con pileta este cercano que realmente tiene este atractivos este son fantásticos Palmares muy cercanos Impresionante la cantidad de palmares que hay por ahí Hay colectivos que son de este año Sí, sí Claro Y aparte bueno para aprovecharlo Y doy fe que he viajado en un colectivo que son 3.000 pesos es nada Así que bueno ojalá que lo puedan aprovechar Vamos a ver dos destinos A ver Muy buenas situaciones Puerto Seguro Sí La fecha de salida es el 4 de diciembre El lugar es consagrado desde Buenos Aires Este es lógicamente en avión 8 días 5 noches de la ciudad El destino que es Puerto Seguro 800 kilómetros al norte del río de Canaí Una tarifa de 525 dólares por persona es una tarifa excelente lógicamente para este destino en particular 26 de noviembre dos días después si queremos nos vamos a Punta Cana República Dominicana 8 días 7 noches de alojamiento aéreo y de vuelta traslados y las 7 noches con sistema todo incluido a 1.329 dólares por persona como precio final con sistema todo incluido Punta Cana el 19 de noviembre 19 de noviembre después en todo caso nos preguntan nos llaman por teléfono porque pueden ser en líos con la fecha pero hay otra definitivamente para estas exclusivamente hay un programa Cuba de 10 noches hacemos 2 noches en Varadero con desayuno 4 noches en La Habana con desayuno 4 noches en Varadero con sistema todo incluido y 4 noches en Uncayo que es el Santa María con sistema todo incluido 10 noches en total aéreo traslado seguro visa incluida de Cuba a 1.450 dólares por persona para la salida del 19 de noviembre Precios imbatibles Sí, pero no sin duda porque son valores que estaban por encima de los 2.000 y pico de dólares así que bueno quienes puedan aprovecharlos ¿a cuánto está hoy? 36 y medio Sí, ponle 37 37, redondemos 53.000 pesos 12 días con parte todo incluido Exacto Sí, te quedan solamente las dos noches en La Habana con desayuno después el resto con todo incluido que bueno si querés en todo caso te llevás una bolsita Sí, te llevás el café Y vas juntando algo de los todo incluido Pero sí es una muy buena tarifa precio final 1.450 dólares con 10 noches de alojamiento Así que bueno realmente son más que un Cyberman de Cyber Friday Llámenlo como quieras Sí, llámalo como quieras Exactamente Así que bueno Llámenlo como quieras Esto es turismo solar Sí, sí para aprovecharlo Bueno, viste que esto del tema del dólar ha logrado estas tarifas que acabamos de comentar Vos sabés que estamos consiguiendo pasajes a Madrid lógicamente no para la temporada de verano pero sí para la temporada baja caen algunas tarifas en 695 dólares de pasajes a Madrid y pasajes a Roma tenés valores de 720 dólares solo pasaje ida y vuelta unas tarifas fantásticas cuando sabíamos que estaban por encima de... Esperá estás hablando de 25.000 pesos Sí, entre 25 28 29.000 pesos de pasajes así que han bajado un poquito y estamos con buenas promociones dos fechas en dos tarifas y así cerramos para el verano unas a Brasil 8 días con 7 noches aéreo hotel también con sistema todo incluido en Natal bien al norte de Brasil a una tarifa de 1099 dólares por persona 8 días 7 noches salida en el mes de enero plena temporada alta aéreo a Natal 1099 dólares por persona que incluye el servicio acá con sistema todo incluido exactamente con bebidas incluidas a 1099 en la temporada es un precio realmente fantástico la salida está prevista para el 10 de enero ahora del 2019 Cancún para el 20 de enero también con sistema todo incluido misma cantidad de noches 8 días con 7 noches de alojamiento lógicamente con el avión y de vuelta en este caso se necesita pasaporte a 1240 dólares por persona es el precio final para Cancún con la salida del 20 de enero son prácticamente precios pero extremadamente competitivos mucho más de lo que puede tener algún Brasil que no esté en promoción con desayuno así que 1099 en el caso de Natal con sistema todo incluido salida 10 de enero 20 de enero a Cancún a 1249 dólares me gusta cualquiera de los dos sí definitivamente y las tarifas que sepamos que el 2018 en el verano lógicamente tarifas a Cancún estaban bajando de casi 2.800 dólares 3.000 dólares pero bueno es la posibilidad de que se tiene que poder bajar el tema de los precios también que no es capricho pero hay que ponerse de acuerdo las compañías aéreas los proveedores para poder lograr un poco bajar las tarifas y a la vez trabajar desde Turismo Serrano para conseguir todo eso que no es poca cosa por eso lo bueno de poder contar con el asesoramiento de ustedes siempre sí sin duda porque de hecho creo que vale muy bien tu acotación no todo el mercado tandilense lo tiene simplemente son información que nos suministran a nosotros en forma exclusiva como Turismo Serrano así que creo que está muy bien la acotación muy bien la acotación San Martín 186 claro y si no le quedó claro por ahí alguna fecha porque es cierto que por ahí estás escuchando y la fecha que dijo cuándo era cuándo sale mirá llama tenés dos números agendátelos anótatelos 443 1894 443 1894 o 442 9582 te lo repito 442 9582 o te vas a San Martín 186 exactamente por allí Nora Juan Carlos todo el equipo está bueno para Facebook turismo serrano realmente se está trabajando muy bien si no el muro de lo que tiene que ver con turismo serrano ahí están las promociones y esta del 4 de noviembre creo que está cargadita 2.999 pesos con pensión completa Merlo vale la pena aprovechenlo este fin de semana aprovechenlo Merlo me parece que hay telepatía cama o semicama Merlo no se lo pierdan 3.000 pesos salida este domingo domingo claro y con pensión completa 3.000 pesos si y salida y regreso acá a Tandil así que si tenías mira si habías buscado el ahojamiento en la costa atlántica cancelalo y andate a Merlo pero totalmente porque te sale más barato y si si en casi una noche en Mar del Plata te sale prácticamente lamentablemente es así que bárbaro así que bueno para aprovecharlo bueno no se lo pierdan ahí en San Martín 186 ahí está Turismo Serrano lo van a atender por supuesto con toda la prestancia que ellos lo saben hacer así que dense una vueltita por ahí exactamente 8 de la mañana 23 minutos fue hace una hora ahora son 9 23 minutos la temperatura 7 grados 7 volvemos volvemos 2 Gracias por ver el video